¿Qué pasa gente? Aquí ahora estamos en Kingdom Cards 1, nuestra tercera parte Y bueno, ya nos quedamos por finales de seleccionar al mundo porque vamos a hacer una nueva acción muy guapo Y ya tenemos que ir a este, a ver Aquí está el minijuego que os decía, a ver Esta es la nave que utilizamos para recorrer los mundos La nave de los sin corazón siempre tratan de estorbarnos Tendrás que controlar hábilmente la nave para esquivarla La nave se controla con el joystick analógico izquierdo Muevelo hacia arriba para bajar y hacia abajo para subir La medida azul indica la energía que se utiliza para el rayo láser, etc. Trata de no desperdiciarla a 7 dolar más El medidor verde indica la protección Vale Baja cuando chocas o te atacan Cuidado, si la nave pierde la protección volverás al punto de partida Vale Bueno, lo que nos interesa es coger las esferas estas Que son planos Ya no hay que ir matando así que Esta parte por lo menos la voy a poder aprovechar para contaros Bueno, vamos a contaros Por una nave viene un mundo que para mi no me parece de los mejores Es decirme hater Pero no es un mundo que me llama mucha elección Pero me parece un porcura Es muy grande Así que Bueno, ya me lo he pasado con mi partida Creo que ya lo comenté en el primer o segundo capítulo Que yo jamás me lo llegue a pasar Porque había un problema con la emulación El otro día como tenía visita y no podía grabar Pues dije... Bueno, a ver Voy a probar a ver si me lo puedo pasar Y va perfecto Con alegría porque Porque ahora no... Es decir no voy con miedo Pues sé que puedo terminar la serie Bueno, a ver Y ya me voy a ira sonando Pero... Ahora nos dice el nombre arriba, ¿no? Si el país de las maravillas En este punto tendremos que ir alternando un poquito entre... El... Ser grandes y pequeños Algo ¡Merciosa! ¡Eres larga, ¡es linda! ¡No! ¡Nos cientos! ¡Qué parado! ¡Nos cientos! ¡No debería estar ahí! ¡Oh! ¡Estoy mal! 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 ¡Como siempre! ¡Sino en dos partes! Así que bueno... ¿Cómo se hace tan pequeño? No, simplemente eres demasiado grande. ¡Bien! ¡Bien! ¡Hm! ¡No deberías estar tan fuerte! ¡Me acordaste! ¡Bien! 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 Necesito un poco más de dormir. Espera, ¿qué tenemos que hacer para crecer pequeñas? ¿Por qué no probas la botella? Ahí está. No, no. No creo que se hacen nada más de lo que os digo a esa batalla. Si eso es el juego. No, no. No, no. No, ni en la batalla. No! No! Ahora tenemos que hacernos grandes, ahora con el rojo, para mover la cama, o no moverla, ahora vais a ver lo que es mover, y así decir, venga, a pastar, ahora nos vamos a volver a hacer pequeños, vamos a volver, vamos a volver, Bueno, de verdad tiene lo que ya de guapo. Un poco. ¡Corte ahora está en sesión! Estoy en la prueba. Pero ¿por qué? ¡Oh, no! Si. La justicia encuentra el juicio, como el juicio... por los asuntos de la justicia y una asignación de la justicia de Horde. ¡Aplausos con una cabeza! No, no! ¡Oh, por favor! ¡Para eso, ahí! ¿Quién eres? ¿Cómo se dan a interferir con mi justicia? Desculpe, pero sabemos quién es la justicia. ¡Es el Horde! En cualquier caso, ella no es la que estás buscando. ¡Eso es maldito! ¿Tienes alguna prueba? Tiene una capacidad pulmonar muy bonita la de un cadáver. Tiene que dejar ya el pudo tabaco, por lo menos. Y bueno, tenemos que llegar aquí al bosque. ¡Eso es gracioso! Porque ahora hay que liarla pardisima. ¿Que se llama Chester o Chesar? ¿Se llama el gato? Así lo dicen ahora. ¿Quién eres? ¿Quién seré? Pobre Alicia, pronto perderá la cabeza. Y no es culpable de nada. Si sabes quién es el culpable, dínoslo. El gato Rison tiene todas las respuestas, pero no siempre las da. La respuesta al culpable y al gato están en la oscuridad. ¡Espera! Ya han abandonado el bosque. No diré por qué salida. Hay cuatro pruebas en total. Y tres son fáciles de encontrar. La cuarta es complicada. Hay una gran recompensa si encontráis todas. Vale. Podemos confiar en él. Confiar o no confiar. Confío en que lo decidiréis. ¡Vale! 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 ¡Buenos! ¡Akar, buen día! ¡Akar, buen día! ¡Horgrado, buen día! ¡Vale! ¡Vale! Me han pasado el juego creo que al 60. Dame un ether. No. Aquí hay una de las pruebas. Voy a dar la tora. Observar, dame una poción. Un trío azul. A ver, me encantan los tríos. A ver. Ether, llamadas. Proción y Teneron. A ver. A ver. No, 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 no. Ah, no. Pues que le jodan, ya está. Un muadrito sin corazón que va a reaparecer cuando vuelva y hay que volver. Venga, aquí tenéis otra. Juega con Dor, sobre esta en medio. Vale, ordenador. Y como ahora no podemos volver de manera normal, toca irse a la paro cuarta aún. Vamos a matar con su corazón, lo que sea. Vamos a perderse poco de tiempo. Para perderse un poquillo. Es que ahora mismo el problema es ese, que tenemos que... Vamos a tener que vencer a los jefes, a los primeros los marcó con nivel bajo, y nos va a costar más. Pero ya después, a partir del nivel 41, debo lo que te echen encima, que vas a subir súper rápido. Bueno, a ver... Ya hemos ido por aquí, para tocar y para el fondo. Si, ya tenemos dos de cuatro. Eh, otro guijarro bravo, ¿no? Sí. Es que es lo menos que te suelten aquí. Ya que estos son soldados. Venga, papá, y... Bueno, hijo de puta. Ahora. Vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, estoy hablando con Joel. Un abrazo, hombre. También para Dain. Y con LLuna, para Violink. Que también le gusta la serie. Bueno, estoy hablando de Jay y... Bueno, de Jay, hoy. Porque ha sido bueno, hace menos de 24 horas. Con Joel. De... ... Aquí tengo que quedar dos, es decir, el día que salga al canal... Si introducirlo es al 16-18... Vale... Como os decía, que aquí ya hemos estado... Vale... ¡Ah! 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 ¿Vas a decir que te hacía grande pulmoneter? No, le puedo decir que yo... Eh, bueno, que el juego lo tengo en... ...en inglés pero es español al mix. Y le dije, puedo... Eh, puedo... ¿Puedo introducir los vídeos? Es decir, en el vídeo Ahora... Puedo introducirlo Pero tardaría más Me dijo, mejor introducirlo en el tiempo real yo Bueno, a ver... Hemos sacado... Otra setilla más de esas Pues... Ahora con eso, solo tenemos que Subir por aquí 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 Bien Ah bueno, tengo para pegar aquí Después de lo de meter el loop Si fuera broma Pulsa el joystick y pega Y para hacer el tonto Y para hacer el tonto va... Bueno, da igual Puedo hacerlo rápido No Y para... No... Au... ¡Vamos! 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 Tiene con esauations�ura. Tiene muchos poderes... ... ¡ Japanese! ¿Ap Cotton's Hotline? Buenos días a día... Noonaonaona... los jefes secretos van a venir más tarde de cuando ya tengamos un poco de Final Fantasy de Kingdom Hearts 2 pero parece que prepara la partida y que hace más cosillas como que hay que farmear la experiencia y eso no mola mucho ah bueno ya sé con que la espada no vamos a pasar al juego, eso ya está más que claro ahora leche el reguño de la torre, vale mira lo que has encontrado, bien hecho ahora podemos salvar a Alicia no estás tan seguro, quizás ella sea inocente pero, ¿qué me dices de ti? ¿a qué te refieres? no te lo digo pero te daré algo has tenido poder de hielo, hielo bien, pues no tenemos una magia contra los putos bichos estos bueno pues ahora tiraos tenéis que otra vez al palacio real y tenemos tres de cuatro falta una esa una si me vamos a dar muchas vueltas por aquí esa una que estaba ya al final de aquí creo que era no recuerdo si era subiendo un sitio o sea, era super fácil de coger si, mira, ya está agárrate 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 joder con la mierda la cámara este pueblo lo que tiene es eso tiene una cámara malísima ya está ya está pues ya tenemos todo agárrate 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 ahí vengo a ver a ver no 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 yo creo que también los que toque ahí que creo el de al matar no creo que sean porque ya hemos puesto aquí unido que no creo que haya más de un cofre de dálmata en el mismo mundo no 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 nada que de por culo ha rebotado ante el borde pues ya está esto lo hago bueno pues vayamos ahora con la reina ahí perfecto volvemos con ella estaré pronto a las pruebas entonces habría uno de estos vale si muy bien abogado acérquese al estrado eh le has salido un par de edad vamos enseñame lo que me has encontrado es un buen numero de pruebas pero no estoy impresionada cartas tened mis pruebas y aparecerá la quinta mmm comprobar las 5 sería perder el tiempo ya se elige una de las pruebas con ella decidiré quien es el culpable que? después de pasar tanta molestia buscando te atreves a protestar pues eh pues perderás la cabeza vamos elige una caja ya está estoy seguro no tendrás otra opción no lo he dicho ahora ahora veremos quien es el verdadero culpable y aparece un soldado que reyes ha sido eso esto prueba que alicia es inocente silencio yo se la haré aquí artículo 29 quien desafía a la reina es culpable es una locura prenderlo de inmediato y se ve uno en un mechero tss 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 no vaya hay que romper eso a dejarlo de la torre rojo venga vamos a... vamos a caer los pregos a esa gente venga 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! Bien, vuelve verde ¡Vamos! No sé, Vice Sper! No, la vivenciaaras por la Virgen de la Torre ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ahora venga! ¡Ya, chaval! No me dejaban ya ni pego ni nada. Ah, vale. Bueno, después de eso cae la jaula. Y vacío. No me dejaba. La habrán secuestrado mientras luchábamos. ¡Necios! Me encanta el artífice de esto. No importa cómo. Vale. Pues después de eso. Otra vez al Bosque de Lotos. Y mirad. Y dispara un pedacho de piedra ¿Has visto a Alicia? A Alicia, no A la sombra, sí ¿Por dónde ha ido? Por aquí, por allí ¿A qué os importa? Izquierda, derecha, arriba, abajo Perdón, uff Las sombras lo olían todo Avanza hasta el fondo del bosque Pasa por el jardín Donde no hay nadie Quizá encuentres a la sombra En la habitación del revés ¿Vale? ¿Vale por WhatsApp? ¿En serio? A ver El buen derro Si pueden buscar esto Creo que serán todos los nenúfares Pero creo que no va a merecer la pena Vamos a ver Mierda, no tengo opción de equipar Ah, bueno, por fin nos añaden a los enemigos Estos son gordos Joder De que me están dando ¿El Alicia de qué hay? No, vaya, a ver si me puedo Dógicamente los Elixir Bueno, este enemigo Para los que no sepáis Casi que veo nada Se le pega por la espalda Se le pega por la espalda Y, pues Que es lo único parte que tiene débil Hijo de puta Venga Y va a ir rodar perfecto Pues nada Eh, te he dado Cobrón Bueno Ahora le eches Aquí Con la espalda Estás muerto Pues nada Ya 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 Se ha muerto Ya ¡Suscríbete al canal! Bueno, este se ha levantado, objeto, poción, flor. Bueno, no puedo hacer grande. Mover. Y... Estos dos nanúferes crecen. Ya está. Vale, ya sabéis cómo va a aparecer los más pequeños. Recoger. Comer. Perfecto. Bueno, en ese conseguimos, a ver... El atajo ese. Cosa que no... Es que no me acuerdo si era un atajo en plan de... Ah, sí, deberías por aquí ya está. Ah, sí, pero... Esto ha estado cerrado, yo vi el trío, ah, y ya hemos guardado. Pal Nike. Eh, ayink! Bebón. A ver... Esta gente, ha sido una guía tan mala. Bueno, a ver, trío, bungalow, bueno, lo de chalet, bungalow y demás, un otro roceo que te falle. Haznos vibrar, haznos vibrar. No sé, una otra poción, en serio, tío. Vamos a ver qué pasa si ya tenemos una otra poción. Ah, gracias, me cago en tu puta, a ver. Ah, bueno, y te da una omni, por lo menos, mira, vamos a perder la vida. Es que había un trío que acabamos de hacer, ¿no? Sí... Es que estaba... Vale, esto era para coger los cofres, ¿no? Ahora os digo que en mi partida se me olvidó cómo hacerlo, así que no tenemos los cofres. Un gumiadero. Y se puede que como está... P §st. A Раний in disciple Ajá, no es take it. No es hay que seguirnos los cofres sobre ese hilo. Un gumiadero por público que cohipsan, así que tiene que turbinar. Me laurb cowardice... Ahora quedó molesto, ¿no? se llama enrequen rojo vale por aquí, jardín del té a ver cofre ahí está el dibujo del sombrerero y el conejo bueno, del otro conejo y bueno, a ver que nada, y aquí esto lo podéis observar y dice feliz no cumpleaños porque recordad chicos tenéis vuestro cumpleaños y vuestro no cumpleaños bueno, un cuarto misterioso aquí es donde nos mandaba el gato las sombras se esconden se esconden en algún sitio y los momerats también quieren contar a las sombras de la luz vale moverás vale, tengo que vencer a todos para poder encender las luces como dice ostia, hemos aprendido bloqueo por fin por cojones no lo tenemos que poner ahora si o si es de lo más útil que tiene el juego no miento vamos contra el jefe final en las primeras partes si no tiene bloqueo le parten un poquito los jefe no hay que ver no hay que ver Piense a la mierda a todos los requiertos. Ahí. Que si no, Toblinga está pegando para hacer todos los bloqueos. Bloqueos. Pero bueno, antes de que se nos olvide... De verdad, ahora mismo Donald tiene super pocas cosas. Después empieza a prender por nivel mínimo, no sé, dos habilidades casi. Venga, dos habilidades. No, que no la prende ya pierde daño, no sé qué. Es demasiado oscuro, hace falta iluminar más. ¿Cómo? Aquí hay otra lámpara, hay que encenderla. Tocar. Todas las luces están encendidas, pronto verás a la sombra. Surgirá en esta habitación, pero en otro sitio. Puede que la sombra ataque también a picaporte. Práximamente te están diciendo, chavales, vete al principio. Así que, vámonos. Bueno, palacio real. Y aquí no había nada, ¿no? Vale, estoy... A ver. Vale, es el cofre. Vamos a matar hasta el 14-15, mira. Bueno, volámonos. Bueno, antes de nada había guardado partida. A ver. Muy bien, nivel 1. Es que no guardé, he estado haciendo save states. Ahí no hay nivel 9. Bueno, puerto misterioso. Y a ver ahora. Tendrán mejor vista desde aquí arriba. ¿Estamos ahí arriba? ¿Ahora qué? La sombra llegará aquí pronto. Si no estás preparado para lo peor, mal asunto. Y sí. Creo, no me acuerdo si fue a Violín o a... Creo que fue a Joel, que dijo que le gustaba al jefe de este mundo. A mí me parece una puta mierda. En serio. Eso, eh. Un enemigo con... A ver, con Marakash. Bueno, este tiene una... Una cedrez que es súper simple. Pegarle. Cuando vaya a pegaros con algo de fuego, porque es una de las Marakash de fuego. ¿Creo? Sí, sí. ¿Qué? Tenéis que meterle hielo y creo que la apagabas. Ah, bueno. Aquí está el mundo del Coliseo, para los que nos conocemos en el juego. Y en el mundo del Coliseo hay torneos. Pues cuando sea Coliseo, no son extras. Cuentan para la serie, porque yo los uso para... Para avanzar. Es decir, que... No va a ser una parte de nuevo, vamos a hacer los Coliseo, ¿no? Hay que hacerse Coliseo. Además que hay un poco de verdad. Y demás. Que por huevo hay que hacerse todos los torneos. Au. Bueno, venga. Muy bien. Muy bien. Uy. Vamos, vamos. 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 Uy, casi. Vamos. Uy. ¿Qué? Pues en verdad le estamos dando los huevos. Eso es doloroso, eh. A la gracia es subirte... Se va a subirte a la mesa y pegarle saltando. Cuando no llegas bien, pero... Que tanto monto, monto tanto. Si no te falta. Venga. Joder. Déjame darte los huevos. Venga. Vamos. Estoy viendo que el jefe es súper sencillo. Pues ya está. No lo hemos hecho. No le he dejado ni siquiera... Hace las maracas del fuego. Bueno, pues este es el monstruo. Bueno, la... La sombra, o el jefe, como lo queráis llamar. Y bueno... Los más grandes tienen un corazón... Por así decirlo... Más... Grande. Es decir... Son concentrados. Bueno, pues no de Ifri. Y... A ver... ¡Qué ráquete! ¿Cómo es el doorknob para tener un sueño? Sí, ahí estaba la cerradura. A ver, también no se ve la cerradura, no se ve Cali. Veres. Así que vamos. ¡Puff! Bien. ¿Qué ha sido eso? Ha sonado como si algo se hubiese cerrado. Pfff... De un Gumi. Este Gumi no es como los demás, ¿no señor? Vale, me quedaré con él. Gumi guía. Espléndido, eres todo un héroe. Si buscas a Alicia, no estarás aquí. Se ha ido... Con las sombras, a la oscuridad. ¡No! A ver, volvemos a la nave Gumi y quizás la encontremos en otro mundo. Para volver a la nave, debemos ir a un ciclo de luz. Donde empezamos el... Bueno, donde empezamos el mundo. Pues ahí. Y bueno... Vamos a dejarlo aquí. Encima, lo voy a guardar por primera vez. Bueno, por segunda. Bueno, eh... Muchísimas gracias por ver esta parte. Ya sé que si os ha gustado podéis dejar un like. Si os deis de alguien que le puede gustar o ayudar, porque esto es más o menos una guía. Pasárselo. Y si les ha aprendido que vea uno de mis vídeos, te recomiendo esta serie, que la voy a intentar subir ahora más a menudo. Aprende de Fire Fantasy X. Y Devil Weezy. Que con Devil Weezy creo que de ayuda artificial no tengo futuro. Si, bueno, muchas gracias y hasta ahora.